Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Tocan el viento sin temor, entre las nubes abren la selva con el sol, en las montañas. Tocan el viento sin temor, no van a volver, no van a dejar de... Quemar las naves si es mejor, mezclar más sangre en el sudor, cruzar el fuego para vos, pegar la historia con los dientes. Tocan el viento sin temor, no los detienen, abren la selva con el sol, y es para siempre, no van a dejar de... Quemar las naves si es mejor, mezclar más sangre en el sudor, cruzar el fuego para vos, crear la historia con los dientes. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y peniados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia. Quemar las naves si es mejor, Quemar las naves si es mejor, quemar el viento sin temor. Quemar las naves si es mejor, hubiera que quedar más name y peniados, 什么 os, broso, hinchada czubok ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!